Música Mi nombre es Sandra Lisset Henao Montoya, nací en la ciudad de Medellín, estudié licenciatura en educación especial en el tecnológico de Antioquia y salí graduada en el año 98 y desde eso estoy trabajando como educadora especial en diferentes municipios y en diferentes instituciones, antes privadas y ahora estoy con la Secretaría de Educación. Música ¿Qué personas atendemos desde el aula de apoyo? Se atienden a las personas que tienen una discapacidad cognitiva, ¿qué población es la población con discapacidad cognitiva? Los que tienen síndrome de Down, las personas que tienen un retardo mental, algunas personas que tienen una parálisis cerebral y que se les afectó el cerebro, entonces por esto tienen una discapacidad cognitiva. También lo que son el autismo, ¿sí? Estas personas se atienden desde el aula de apoyo. Es una niña que nació a los ocho meses, una semana de gestación. Aparentemente era una niña normal, pero también era una niña que lloraba demasiado, sí, anoche, anoche. ¿Qué más era lo que tiene Manuela? Manuela fue tres tiempos anormales. De a los tres, lloraba mucho, le dolían mucho las piernas, le daban muchas fiebres en el transcurso del tiempo. Con mi hijo me decían que eso era anormal porque era muy grande para la edad que tenía, pero después se enfermó mucho. Yo la llevé a medicina, a medicina, en medicina le descubrieron que tenía una enfermedad que se llama neurofibromatosis. La neurofibromatosis es una enfermedad que implica la neurona, el cerebro, los huesos y los músculos. A los tres años le descubrieron la enfermedad, la operaron a los tres años y medio la primera vez. Cuando tenía cinco añitos la volvieron a operar, en la columna, porque tenía una nerviación muy fuerte en la columna. A los diez años le hicieron una cirugía que era de vida o muerte. La institución educativa de Marco Fidel Suárez La cual regento ha sido una institución que ha contado y le ha aportado todo lo necesario al apoyo para que estos seres humanos, para que estos niños y estas niñas y sus familias tengan una mejor posibilidad de vida. En todo momento se ha apoyado el aula de apoyo. ¿Con qué? Con recursos económicos, con recursos propios. Por ejemplo, lo que hace que la fonaudióloga está asistiendo a la institución educativa. La institución educativa viene haciendo un esfuerzo de reconocerle una contribución de los pasajes de la ciudad de Medellín al municipio y del municipio a la ciudad de Medellín. Gracias. 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 Gracias.